Tanto la directora técnica ambiental de la alcaldía como es el caso del jefe jurídico han manifestado que en caso de que termine el contrato por la empresa BMA, van a optar con un plan de contingencia. Esa oportunidad con la empresa Proactiva, firma que ha sido subcontratada por BMA para recoger las basuras en Buenaventura. No obstante, trató de un comunicado oficial, el gerente general de esa empresa manifestó que esto no es cierto, al menos con ellos, hasta el momento la alcaldía no ha tenido ningún tipo de comunicación. Ante las insinuaciones de la alcaldía distrital al indicar que tiene un plan B para atender el servicio de disposición final de las basuras con la firma Proactiva por la negativa de BMA de seguir operando en el sitio actualmente utilizado, la empresa de aseo consultó la veracidad de esta información con los directivos de la multinacional y la respuesta del gerente general de Proactiva en Colombia, doctor José Manuel Quevedo Wattenbury, abro comillas. Nosotros no somos aliados de municipio en contra de BMA, lo único que buscamos es que haya un sitio donde poner la basura que recogemos por cuenta de BMA y no deseamos ni de cerca ni de lejos estar metidos en una pelea que no es nuestra. Cierro comillas, de esta manera Proactiva desmintió las versiones en torno a que todo está listo para que temporalmente, mientras en caso de que se abra una nueva licitación, se haya adelantado con ellos alguna conversación con los administradores del municipio. Según lo expresado por BMA oficialmente al alcalde Bartolo Valencia, hasta el próximo lunes 10 de diciembre operará el sitio de disposición final al no el contrareco en la administración distrital en la búsqueda de soluciones que permitan operar este componente del servicio sin detrimento para ninguna de las partes. Si no hay alternativa de atención que permita recibir las 220 toneladas de desechos que genera diariamente la ciudad, se vería afectado el servicio de recolección de basuras, pues una vez los vehículos compactadores se llenen, no habría posibilidad de evacuarlos para seguir recogiendo los desechos locales. Como quien dice, solo resta esperar que ocurra después del 10 de diciembre para que todos los involucrados en este proceso destapen sus cartas.